Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy iniciaremos 360 hablando de una noticia desde Nicaragua que ha causado controversia en Colombia. La próxima construcción de un canal interoceánico y con capital chino usará casualmente aguas que le quitó la Haya a Colombia. La decisión del Congreso de aprobar una ley para otorgar una concesión a una firma china para construir un canal interoceánico y manejarlo por 100 años a cambio de una inversión de 40 mil millones de dólares no fue bien recibida por algunos sectores políticos colombianos, que ya dicen que el fallo de la Haya, donde Colombia perdió 75 mil kilómetros cuadrados de mar, fue amañado por los chinos, justamente para construir su canal. ¿Qué tan posible es este panorama? Lo vamos a debatir esta noche en 360. También hablaremos de un informe de los Estados Unidos que confirma que el régimen de Bashar al-Assad ha usado armas químicas contra los rebeldes y que le da al parecer al gobierno de Obama luz verde para armar a los rebeldes. Estados Unidos, con el respaldo del Reino Unido, afirman que el régimen sirio ha usado armas químicas contra los rebeldes, versión que por supuesto es negada por Rusia. ¿Entrará la OTAN en Siria? ¿Y por qué muchos hablan de una nueva ocupación estilo Libia-Irak? Debate esta noche en 360. Y nuestro último bloque, hablaremos de las elecciones presidenciales en Irán, cuyo resultado debe conocerse en 12 horas. Seis candidatos llegaron a la jornada este viernes con posibilidades electorales. Ahora la gran pregunta es si los iraníes decidieron o van a decidir por un reformista o por un dogmático, al igual que Ahmadinejad. 360 a las elecciones en Irán. Y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Un televisor que puedes controlar con tus movimientos y tu voz. Canal 2. Y que se ajusta a lo que estás viendo. Nuevo Samsung Smart TV. La más avanzada experiencia en televisión. Y que placer darle la bienvenida esta noche a 360 a Rafat Godme, a Ramiro Sombrano, a Marcos Pekel y a Ricardo Angoso. Señores, que gusto tenerlos esta noche de viernes aquí en esta mesa. Un verdadero placer. Buenas noches. Vamos a empezar por Nicaragua. Vamos a empezar en este hemisferio. El tema del canal. Ramiro, si alguien conoce este tema es usted. Fue embajador en La Haya. Conoce perfectamente lo que es el andamiaje, la preparación que tuvieron los nicaragüenses para definir su postura política y lo que pasó en La Haya. Dice la ex canciller de Colombia, Noemí Sanín, que la influencia china del canal tuvo que influir en el fallo. Influyó en el fallo. ¿Es eso cierto o no? Si se pudiese probar, sería sin lugar a dudas una oportunidad feliz para Colombia. Es muy difícil manifestar algo que no se puede probar. Es obvio también que Nicaragua supo dirigir su política por 28 años. Y Carlos Arguello, un hombre de gran simpatía, siempre estuvo cerca de todos los jueces de la Corte. ¿Cuánto duro de embajador, Ayarguello? Desde el año 80. Imagínese. Y cuando la señora Chamorro lo reemplazó porque tenía un sentimiento hacia él, ya que él perteneció a la aristocracia nicaragüense y se había sumado al sandinismo, la señora lo reemplazó, pero lo dejó como agente especial ante la Corte y a su esposa. A Carlos Arguello la nombró encargada de negocios. De manera que él pasó a administrar la casa, pero la señora manejaba la oficina. Marcos, mire lo que dice Nodemí Sanín y vamos a mirarlo exactamente. Dice que magistrados que fallaron en contra de Colombia en el litigio en Nicaragua sabían de la construcción del canal interoceánico en el Caribe y no se declaró impedida. Y estoy hablando de la juez china, Sue Anki. ¿Cómo ve usted esa información que da la ex canciller colombiana? A mí me parece que eso es lo que en la jurisprudencia anglosajona se llama evidencia circunstancial, que eso no tiene peso de ley. Me parece que ese, como decía, no tiene pruebas de que eso haya influido. Además, la decisión fue casi un año. Fue 14 jueces que fallaron en la favor de Nicaragua, no fue solo la juez china. Por lo tanto, no me parece que estamos buscando la calentura de la sábana y que lo que realmente pasó, pues tendremos que conocer la historia. Tendrán que hacerse públicas las actas de la comisión asesora y otros documentos para eventualmente que la historia juzgue qué fue lo que pasó acá. Pero me parece que lo que está diciendo la monisa ni en esto, entonces no tiene un nacido real que pueda llevar, mucho menos, a adversar un fallo que no hay cómo hacer. ¿Usted no puede llegar a la corte y dónde está la ventanilla de apelación? El gobierno colombiano está diciendo lo siguiente, Rafa. Mire lo que dice el gobierno colombiano, que no comparte esta posición. Porque además puede ser dañina frente a los intereses de Colombia en La Haya, frente a la postura que vayan a tomar independientemente de la consultoría que hicieron con la firma en Inglaterra, en Reino Unido. ¿Cómo ve usted lo que está diciendo Noemí Zanin? Bueno, un saludo cordial para todos, antes que nada. Cuando Noemí Zanin habla, básicamente no lo hace en serio. Ella es una verdadera síntesis, una fiel síntesis de lo que simboliza, lo que representa el servicio diplomático colombiano desde hace más o menos 110 años. O sea, desde que se separó Panamá de Colombia. Un servicio exterior bastante fallido, con un continuum permanente de errores y desaciertos. Y Noemí Zanin, de hecho, representó el servicio diplomático colombiano en una etapa de historia política colombiana reciente. Cualquiera que sea el argumento que se utilice, como el que utiliza Noemí Zanin, no va a ocultar definitivamente ese hecho básico. Eso es negligencia. Eso no tiene nada que ver con el servicio. Del servicio de la política exterior colombiana y específicamente del servicio diplomático. El fallo de la corte ya está dado. Y de hecho, el fallo de la corte era algo previsible. La corte falló como ha fallado siempre, según su fórmula mágica de la equidad. Bueno, pero están diciendo que se puede pedir previsión, que todavía hay unos instrumentos. No hablemos de la palabra apelar, porque eso no está en el marco de este fallo. Pero también dice la ex-canciller Noemí Zanin que hay que mirar otros caminos. Y que no se puede en este momento tampoco decir que Colombia ha perdido del todo. Ustedes me dirán si eso es cierto o no. El otro camino que le queda a Colombia en este momento es el desacato. Tal cual, frontal y demostrarle a la comunidad internacional que va a desacatar el fallo, tal y como han hecho varios veintipico de países en el mundo, a lo largo de las tres últimas décadas. Eso es lo que pide Uribe. Yo creo que culpar a los demás de tus problemas internos es una vieja estratagema. O sea, los fallos que ha tenido de diplomacia colombiana y algunos presidentes son muy graves. Y hay que asumirlos y reconocerlos. Es de humano reconocer a los demás. Pero culpar a los demás y culparles de fallos que tiene la propia diplomacia colombiana, creo que es una estratagema muy vieja. Y luego, en segundo lugar, La Libre saltó cuando publicó la revista Semana un reportaje de dos autores colombianos que van a sacar un libro sobre esto. Yo he leído ese reportaje. En ese reportaje no hay ningún documento, ninguna prueba, ningún argumento, digamos, que puedas demostrar eso. Yo creo que cuando en el periodismo se hace un ejercicio de ese tipo, tienes que presentarle alguna prueba, alguna carta, algún documento, algún contrato. No hay nada de eso. Vamos al marco. Veamos las declaraciones y le doy la palabra a Rafael. Veamos las declaraciones del excanciller colombiano de Minsani. El año pasado, el 3 de junio del 2012, ya por la ley 800, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la construcción del Gran Canal. De modo que no es ahora que se aprueba la construcción. Y aprobó que fuera el 51% propiedad de Nicaragua y el 49% de otra propiedad. Más adelante, un empresario disquechino ya hizo un memorando de intención con el presidente del Canal para ser él el administrador y constructor del Canal, mucho antes de lo que hoy aprobara la Asamblea Nacional de Nicaragua. Y eso es muy grave, porque aprobaron la construcción del Canal. Y todavía no está en firme el fallo. Porque a mi juicio, Colombia tiene que ir a una revisión y a una aclaración. El fallo es antijurídico, afectó fronteras con terceros países, afectó tratados ecológicos, acuerdos de pesca, derechos de los raizales de San Andrés. El fallo tiene toda clase de problemas. Bueno, esas son las declaraciones. ¿Tiene la palabra y Ramiro también? Sí, pues precisamente lo que dice Noemí Zaní no tiene ningún asidero. Pero, ¿por qué no tiene asidero si aquí está demostrado, y se lo pregunto a Juan, aquí está demostrado que los chinos iban a hacer el Canal? Ya el Congreso, la Asamblea, el Parlamento nicaragüense ha dicho, vamos para allá. O sea, la prueba está. El tema es, ¿se pudo influenciar la corte en la Haya con esta decisión o no? En ningún sentido. La juez china de la Haya falló de acuerdo al derecho internacional, falló según las normas que siempre han regido a la corte internacional de la Haya, y en segundo lugar, todo el mundo sabe desde hace más de 160 años que Nicaragua quiere construir un canal a través del lago de Nicaragua y el lago de Managua, desde San Juan del Norte hasta el realejo al norte, o San Juan del Sur al oeste al sur. Ramiro, ¿era posible configurar o firmar un acuerdo con China de un canal interoceánico en Nicaragua? A 100 años, si usted va a tener problemas con un país como Colombia por el tema de las aguas y el tránsito de lo que pasa por ese canal. ¿Era posible o los chinos se hubieran medido a hacer ese canal si hubiera tenido problemas con Colombia? Bueno, primero hay que saber que el contratista del canal es una firma de abogado de Hong Kong, que no sabemos si sepan de ingeniería. Es solamente una firma de... Míralo, ahí está la persona con... Pero... Desde luego, y si usted observa, pues, la política exterior de Nicaragua la maneja la esposa del presidente, por eso ella fue nominada para arreglar cualquier litigio con Colombia. Y ella, en realidad, pues, es la persona intelectual dentro de la familia. Y los chinos, obviamente, irán tras de su compañía. ¿Hasta qué punto se comprometerán? Si en principio no es el gobierno de China, es una compañía privada de abogados de Hong Kong la que asumió el contrato. Mire, pues, en realidad ya la viabilidad del proyecto. Dejemos de lado el tema, porque el día siguiente al fallo, Nicaragua tenía derecho a hacer lo que quisiera con esas aguas, que no son soberanía, pero son exclusiva económica. Miremos la viabilidad del proyecto. Un proyecto faraónico de estilo al canal de Panamá de 100 años. Llegan unos señores chinos y vamos a construir acá un canal y vamos a manipular, vamos a comprar a Ortega un presidente bastante corrompido, entre otras. Segundo país más pobre. Hoy en día, el señor Ortega es dueño de medios de comunicación, de empresas petroleras, de empresas gasíferas, de todo tipo de empresas, señor, corrompido hasta la médula que viene de la guerrilla y firma un contrato de 50 mil millones de dólares para construir un canal que Estados Unidos, además, en la zona de influencia, los efectos geopolíticos, los conflictos que le va a traer con Panamá, con Costa Rica, con Guatemala, el tema ambiental. ¿Usted lo ve como un elefante blanco? Yo creo que eso es como el metro de Bogotá, es un proyecto que existe en la teoría, pero de fondo tiene una utilidad, y es que Nicaragua quiere demostrar soberanía diciendo al mundo que tenemos el derecho, nos abrogamos el derecho de cederle un contrato, una concesión a una potencia mundial. Esa es la utilidad, por más elefante blanco que sea. Pero miren, esto le está generando, Ricardo, también un elemento, y es que dentro de Nicaragua, la población está llamando a Daniel Ortega un 20 patria, algún sector, y está diciendo que le está entregando la soberanía no a cualquiera, sino a los chinos. Si no, el contrato es a 100 años, además. Precisamente. Con grandes ventajas para los chinos, es un poco como las autopistas aquí en Colombia, que estás pagando viajes. Esas imágenes que estamos viendo mientras estamos hablando es del canal de Panamá. El canal de Panamá en este momento está en un proceso de ampliación, están ampliándolo. No obstante, es una idea muy vieja, la del canal de Nicaragua, como decía... Desde antes de existir Nicaragua. Y desde antes del canal de Panamá. Desde Panamá, incluso, Nicaragua. Y luego la lucha entre Panamá y Nicaragua. Y algo curioso, ¿no? Sí. Lo van a construir teóricamente los chinos, pero los chinos fueron los constructores del canal de Panamá, y les pagaban mitad del salario en pesos colombianos, a la par del dólar para entonces, y la mitad en opio. Mire, vamos por partes. A los trabajadores del canal de Panamá. ¿Qué gana China? Sabemos que Nicaragua gana 40 mil millones de dólares, y lo que signifique todo lo que pueda traer el desarrollo de tener un canal. ¿Qué gana China? En su opinión, ¿qué ganaría China con un canal internacional? Bueno, desde el punto de vista geopolítico, creo que desde el punto de vista geopolítico, tener un claro anclaje en el continente americano, en un momento donde se supone que el mundo está aliviano bipolar, no me como tanto ese cuento, pero bueno. Segundo, es un proyecto de un alcance económico, que no se sabe en realidad si hay tanto barco para los dos canales. Pero China gana tener de verdad una influencia importante en América Latina, y si el canal se construye, lo cual es un... Una gran interrogante, si es que no se construye algún día, pues sería un proyecto económicamente que puede generar réditos, porque obviamente que el comercio mundial está creciendo, y cada vez hay más comercio, más barco, en todo. Pero yo no creo que estén hechos ni siquiera los estudios de viabilidad de un proyecto de este tamaño, que realmente estén hechos y sustentados. Tengo que ir a la pausa, tengo que ir a la pausa, inmediatamente pueden intervenirlo ustedes. Hagamos la primera pausa en 360 y ya regresamos. Chino, una concesión exclusiva para hacer un canal húmedo, un canal seco, un oleoducto, dos puertos, un aeropuerto, dos zonas libres de comercio, y cualquier otra obra que el inversionista considere necesaria, en cualquier parte del país. En pocas palabras, se pretende concesionar en combo, el país entero. Queremos tener, en vez de ese crecimiento del 4 o 5, un crecimiento del 10 y el 15 por ciento. Y eso es lo que quieren negarle a Nicaragua. Ese crecimiento. Ese crecimiento que nos va a lograr a un pleno empleo. Nosotros queremos que haya un canal, lo que no queremos es que se le entregue a alguien, a cambio de nada. Y lo que se está haciendo aquí es entregando el país, el canal, el proyecto, a cambio de nada. Este señor no dice que va a dar nada al país. Es más, todo el contrato que está con él, lo que se refiere a las obligaciones del señor Juan, dice, procurará. Y lo que se refiere a las obligaciones del Estado de Nicaragua, dice, deberá. Todos los países respaldan la construcción de ese canal. Las fuerzas económicas de Nicaragua respaldan ese canal. Ahora hay una clase política que no quiere respaldarla, porque así son sus intereses. Pero esa misma clase política, cuando tuvo en el gobierno, no pudieron ni quisieron hacer ese canal. Estamos analizando. Rafa, ¿qué gana China? Porque en Nicaragua hay un sector que no está contento. Está contento. Bueno, yo esta tarde estuve extractando y recopilando algunos apartes del contrato, y en efecto se exagera mucho acerca de que se le va a ceder soberanía a China. Eso no es tan cierto, o por lo menos es bastante exagerado. Es como cualquier negocio de contrato de concesión que se hace sobre vías de transportes en cualquier parte del mundo, sobre todo en el mundo subdesarrollado. O sea, no va a ser como cuando Estados Unidos estaba en Paraguay. Exactamente, es muy distinto. Y de hecho, eso contradiría la doctrina de política exterior china, que es el respeto incondicionado a la soberanía de los países con los que lleva a cabo tratados comerciales, o este tipo de tratados como el que está llevando a cabo con Nicaragua. ¿Qué gana China? Marcos ya decía algo. Desde el punto de vista geopolítico, gana. Por ejemplo, se va a acercar a la zona de influencia natural norteamericana, mucho más cerca. En segundo lugar, va a ganar China en el sentido de que va a profundizar las relaciones comerciales que tienen con los países de América del Sur y América Central. Pero eso tampoco quiere decir que vaya a forzar una tensión entre Estados Unidos y China. Porque en efecto, en los últimos 5 o 10 años, China y Estados Unidos se han acercado mucho y cooperan en muchos asuntos. Faltaría ver cómo se desarrollaría esta relación. Ricardo, primero. Yo iría un poco a los orígenes de nuestro debate y yo creo que, y Néstor Rafaz coincide con el presidente Uribe. Yo desuiría el fallo de la Haya, el fallo... Usted hablaría de un desacato. Exacto. Usted también coincide. Totalmente. Pero sin violencia, como dice Uribe. No, no. Sin una confrontación armada y sin enseñar los dientes a nada. Es que el gobierno colombiano... No hay otra salida. Ricardo, el gobierno colombiano, si no desacata el fallo ahora, no puede llevar a cabo ninguna medida más. Porque cómo reclamar... ¿Un desacato frenaría ese contrato? Completamente, porque el gobierno colombiano podría dar el paso siguiente, que es rechazar ese tipo de contratos. Ojo, Rafaz, que el desacato no es una figura del derecho internacional. Hay que hacerlo en hecho, de hacer de facto, no de yure. O sea, hacerlo en facto va a implicar... Colombia debe establecer un hecho. No nos olvidemos. Colombia debe establecer un hecho consumado en el medio de 82. Pero los periodistas de semana... Eso se hace con la fuerza. Pero evitar la guerra. Evitar la guerra. Pero, pero, subsistiría la acción de Nicaragua en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero eso ya se vuelve político. Y obviamente, no voy a encontrar, por favor, nombren en un país miembro permanente del Consejo de Seguridad con capacidad de veto que quiera apoyar a Colombia. Y luego seriedad. Y menos con China encima. En el Consejo de Seguridad. Dañándole un negocio. Pero tampoco veo que condenen a Colombia. Una vez llegan al Consejo sería de azul político el tema. Pero es que... Pero es que los Estados Unidos han cumplido fallos de la Corte Internacional de Justicia y nadie le ha dicho nada. Francia ha cumplido fallos y nadie le ha dicho nada. Hay decenas de fallos que se han incumplido. Son unos 20 por ahí que se han desacatado. Ha desacatado. Pero la figura de desacato de declararlo no existe. Entonces hay que... No, no, no. Por la fuerza... Vamos a la conclusión de este debate porque tenemos dos temas más. Ricardo, aquí decía Marcos algo que me parece interesante y es eso no lo van a terminar haciendo. Es como el Metro de Bogotá. Bueno, yo no sé si sea así. El Metro ojalá lo haga. No necesitamos. Pero usted ve ese proyecto más como una ilusión y una ilusión de un gobernante como Daniel Ortega que está al frente de una nación que es la segunda nación más pobre del hemisferio occidental después de Haití y que de una u otra manera necesita algún tipo de inversión para salir a flote. ¿Eso es una cortina de humo o esto sí es viable? Muchos proyectos en la historia responden más a intereses geopolíticos y políticos que a intereses económicos. Yo creo que el que China tenga un anclaje en América Latina tenga, digamos, en un país tan manejable como Nicaragua el segundo país más pobre de América Latina creo que hay un interés geopolítico por parte de China de tener ese anclaje, esa base. ¿Usted lo ve viable? Yo lo veo viable yo creo que sí puede ser viable ¿Se lo ve viable o no lo ve viable? Más que el metro de Bogotá Más rápido el canal que el metro Más que el metro de Bogotá Podría ser y aquí los intereses políticos se deponen porque Nicaragua es uno de los pocos países del continente que tiene relaciones con Taguán ¿Usted cuenta? Pero todo el comercio Usted ya dijo que usted no lo ve viable Dice que es un elefante blanco No, es que un elefante blanco es algo que usted empieza a construir y lo deja a la mitad acá ni siquiera se va a comenzar la construcción Mire, lo que decían de la firma de abogados es una firma de abogados que debe ser una oficina que está representada realmente al gobierno chino Lo construyen en 10 años supuestamente en 10 años vaya usted a saber si eso es viable Tenemos conclusiones ¿Lo ve viable o no lo ve viable, Rafa? Curiosamente se hace más celere se hace más viable en la medida en que Colombia siga profundizando la forma como formula y ejecuta su política exterior Gran parte de la responsabilidad aquí debe recaer en los notables negociadores colombianos y diplomáticos colombianos Entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una pausa porque al regreso quiero que aprovechemos el tiempo de este programa vamos a hablar de Siria y de Irán vamos a la pausa y al regreso hablaremos de si se cruzó o no esa línea roja que ha dicho los Estados Unidos se cruzó por parte del régimen de Bashar al-Assad al usar armas químicas contra los rebeldes en Siria Regresamos Regresamos 360 Rafat Godme se cruzó o no la línea roja en Siria porque la antesala usted la conoce muy bien el senador John McCain el cowboy ha viajado mucho a Siria a entrevistarse con los rebeldes y la pregunta es esa línea roja se cruzó en más de 93 mil muertos según la ONU otras cifras dicen que es muy superior ¿se cruzó o no o no se cruzó? antes de que se cruzó antes que nada esto siempre me hace recordar a Colin Powell a inicios de 2003 en la ONU mintiendo ante el mundo hablando de armas de destrucción masiva en Irak así que yo tengo serias dudas acerca de que se haya acusado la tal línea roja en Siria y caben dos alternativas o hipótesis explicativas la primera es que definitivamente Obama ha tenido tanta presión por algunos sectores incluyendo el que lidera McCain en Estados Unidos que tiene que llevar más allá de lo que ha hecho Estados Unidos hasta el momento en Siria para implementar una intervención más aguda se ha dicho tradicionalmente que en los últimos dos años Estados Unidos ha intervenido de manera suave o sea soft power exactamente pero el portavoz del departamento de estado dijo ayer hoy vamos a profundizar la ayuda o sea ellos nunca hablaron de enviar armas pero ya dijeron que si y ahora dicen que le van a derramar a los rebeldes pero no ha hablado exactamente de que tipo de armas en cambio los opositores si han pedido específicamente un tipo de armas letales y muy pesadas en conclusión a lo que quiero llegar es que este es el típico pretexto que se usa basado en la mentira para justificar lo que hace tanto tiempo se ha querido hacer en Siria la intervención directa ¿se está de acuerdo? totalmente yo creo que si los servicios secretos franceses y los norteamericanos tienen pruebas de que se utilizaron armas químicas que las enseñan de la comunidad internacional si quieren justificar una resolución del consejo de seguridad de Naciones Unidas o quieren justificar una zona de excursión aérea o una posible intervención internacional que yo pienso que no va a llegar pero si tienen pruebas como dicen los servicios secretos franceses no que se las envíen a los norteamericanos que las enseñen que las enseñen de la comunidad internacional y que no vengamos con otro cuento como la sala de destrucción masiva como ha dicho Rafat yo no creo que el consejo de seguridad o la figura del veto pueda tomar acciones utilizarían como arma OTAN pero no creo que el consejo de seguridad haga pronunciamientos sobre la base de los intereses rusos y los intereses yo creo que estamos acá en una discusión que no es si haya cruzado o no haya cruzado si la niña era roja o rosada Estados Unidos está en este momento el que tiene los ases en Siria es Rusia Rusia es el que ha manejado la situación como ha querido ha completamente neutralizado a Occidente ha neutralizado al consejo de seguridad se la está jugando toda con Assad se la está jugando toda con Assad y en este momento la situación en el terreno junto con Irán y Hezbollah han hecho que Assad tenga un nuevo respiro que no importe cuántos va a matar que no importa si usa las armas químicas aquí no va a haber intervención ni de la OTAN ni del consejo de seguridad ni zona de inscripción tengo que interrumpirlo porque tenemos en este momento a Ana María Gómez nuestra corresponsal que se encuentra con el ex ministro de agricultura Andrés Felipe Arias Ana María bienvenida lista ¿Quiénes están de panelistas? Ana María ¿Quiénes están de panelistas? Buenas noches Hassam yo me encuentro en este momento en la escuela de caballería al norte de la ciudad de Bogotá porque aquí desde el julio de 2011 se encontraba recluido el ex ministro Andrés Felipe Arias por la investigación que le sigue la Fiscalía General de la Nación que aún está en una etapa preliminar pero pues que lo tenía recluido desde hace dos años una primera impresión de lo que ha sido este juicio largo para usted bueno bueno muy buenas noches no pues ha sido un proceso muy duro muy difícil para mi familia y para mí yo hoy le agradezco a Dios y a Jesucristo que no me haya abandonado él siempre estuvo conmigo me ayudó a salir adelante a mantenerme fuerte firme a mis hijos y a mi esposa que soportaron esto con una fuerza impresionante a mi abogado Jorge Aníbal Gómez y su equipo al ejército a la caballería que siempre me trataron con mucha dignidad a tantas personas que me apoyaron y bueno ya termina esta etapa tan dura tan difícil ahorita ya me voy a poder defender en libertad en igualdad de armas el proceso todavía sigue el lunes precisamente tenemos audiencia en la Corte Suprema ya vamos a estar ya en el proceso de defensa que está empezando tenemos unos 350 documentos como pruebas más de 35 testigos de cargo con los que estamos y vamos a seguir probando la honorabilidad con que siempre hemos actuado le voy a pedir doctor Arias que por favor nuestro compañero en estudio Hassan Nazar le va a realizar alguna pregunta ministro un placer saludarlo el ministro me escucha Hassan muy buenas noches un saludo muy muy especial a ti y a los panelistas si escucho escucho el ministro muy puntual aquí estuvo sentada su esposa y sabemos lo que significa esto para usted y para su familia fueron varios los intentos que tuvo solicitando su libertad que viene en este momento que viene después por supuesto estar con su familia pero en el plan de la defensa donde va a estar usted va a estar acá en Bogotá como se va a desarrollar todo lo que viene si Hassan vamos a acá en Bogotá ya vienen varias audiencias que la corte nos ha dado para que comience el proceso de defensa como le decía ahorita tenemos 350 pruebas documentales más o menos documentos más o menos 35 o más testigos de cargo para seguir probando la honorabilidad con que hemos actuado a mí me parece muy importante recordar que a mí no me acusan de haberme robado un solo peso a mí me acusan de haber celebrado o firmado tres convenios de ciencia y tecnología con la organización de estados americanos y pues vamos a empezar a probar que todo eso se hizo bien que ha sido una tradición inveterada en el ministerio celebrar este tipo de convenios todos los ministros que me antecedieron lo hicieron en fin que todo se hizo de manera honorable y correcta ex ministro usted ha hablado de persecución política y fueron dos años que estuvo usted detenido ¿cuánto más puede durar este proceso? ¿y qué calcula usted y su defensa que puede pasar en lo que viene? porque usted nos acaba de decir claramente cuál es el plan los testigos y demás pero ¿qué esperan ustedes que se pueda en el transcurso de tiempo cuánto puede durar esto? Hassan nosotros hemos calculado y todo depende de la cantidad de audiencias que nos adjudica la corte que también está muy congestionada entonces ellos nos han dado bastantes audiencias afortunadamente y nosotros calculamos que esto puede durar un año o más porque son muchas pruebas las que tenemos como defensa tanto documentales como testimoniales y a eso es a lo que nos vamos a dedicar ahora a todo este proceso de defensa que yo les pido a ustedes que lo cubran yo sé que siempre lo han hecho para que Colombia pueda seguir dándose cuenta de que aquí hubo una atrocidad yo sí creo que hubo un falso positivo judicial pero pues tenemos que seguir probándolo hoy dimos un paso muy importante pero esto no ha terminado bueno ex ministro agradecerle por habernos dado la oportunidad de tenerlo en este momento de 360 va a tener usted también la oportunidad de estar en estudio en algún momento con nosotros está cordialmente invitado y esta noticia tendrá ampliación el noticiero estelar de Cabrenoticias en cuestión de unas 45 minutos gracias por darnos la oportunidad ex ministro Arias a ustedes muchas gracias y claro allá estaremos con ustedes un saludo muy muy especial a usted a los panelistas y a los televidentes que Dios los bendiga bueno lo acaban ustedes de ver es un hombre que recuperó su libertad después de dos años seguirá por supuesto en el proceso vinculado pero está sentando un precedente también de cómo el estado carcelero no se puede tener en Colombia ¿qué opinas? ¿se quiere opinar sobre el tema Ricardo? bueno yo creo que todo el mundo tiene la posibilidad de defenderse estamos en un estado de derecho y hasta el ministro Arias tiene la presunción de inocencia yo he creído desde el principio que el ministro Arias era inocente pero es un derecho que le ampara a todo el mundo la presunción de inocencia por lo menos podrá defenderse en libertad que es algo que estaba diciendo desde la procuraduría en adelante me gustaría de todos modos que el sistema judicial colombiano buscara y juzgara a las personas que están detrás de todo esto claro es decir en el ministro Arias sale libre pero seguramente hay otras personas detrás ahí hay muchas irregularidades ¿usted quiere comentar sobre el tema? ya estamos metidos no Hassan no usted pasa una persona que sale libre siempre es algo bueno pero no tengo el comentario que sea vamos a Siria porque estábamos en Siria y seguimos en Siria Rafa tiene la palabra yo discrepo un poco o de lo que dice el señor Peck en un sentido es cierto que la actitud de Rusia es la que ha impedido la intervención directa hasta este punto pero eso no quiere decir que las razones que estén detrás de las motivaciones norteamericanas sean más honorables o que tengan mayor validez que las que tiene Rusia si Estados Unidos quiere intervenir no es en nombre del interés de un interés noble o un objetivo llamado humanitarismo Estados Unidos quiere intervenir en nombre de la realpolitik tal y cual ha hecho en todas las intervenciones que va a sacar de Siria puntualmente que sacaría de Siria en este momento hay una lucha por el equilibrio del poder regional en el medio oriente entre Rusia y Estados Unidos si Rusia pierde Siria seguramente le va a dar la delantera o una gran ventaja a Estados Unidos para perpetuar o expandir su hegemonía en el medio oriente y Siria que se ha venido comportando como un actor disidente o un actor revisionista del equilibrio del poder regional y que ha desafiado las políticas y los intereses norteamericanos y de sus aliados en el medio oriente en ese sentido Estados Unidos podría de hecho ha venido perdiendo tanto poder Estados Unidos en el medio oriente es un fracaso Irak es un fracaso Afganistán si lo vemos en la perspectiva veámoslo en la coyuntura de lo que significa pero un momentico Hassan estamos hablando de 93 mil muertes no estamos hablando de algo menor nadie está defendiendo ¿por qué se intervino en Libia cuando no se ha venido sin tus muertos? estamos viendo que hay 93 mil muertos que Siria es un país destruido que la herencia histórica riquísima ese país también está destruida que Assad junto con Irán y Hezbollah se está jugando todo que están fomentando la guerra sectaria hoy en día el medio oriente de Irak su chiita que se volvió después de la invasión americana lo que tenemos en todas las regiones es un conflicto sectario fomentado por Assad y por Irán pero no es el sentido de mantener ese no es el punto el punto es que una intervención militar norteamericana parcial o indirecta agonizaría el conflicto no se va a dar no se va a dar si no se vio ya si no se vio ya si no se vio ya la intervención de Estados Unidos cuando se pudo haber dado cuando la crisis realmente era una cuestión de un gobierno a ver Marcos ya es mucho más complejo que Estados Unidos o la OTAN vamos por parte porque aquí se ha hablado de sobre la exclusión aérea cuando hablamos de sobre la exclusión aérea estamos hablando de la conferencia en Ginebra en algún momento no se ha podido ni siquiera cuadrar la agenda si pero al mismo tiempo levanta el embargo de armas a los opositores al mismo tiempo quiere intervenir militarmente aunque parcialmente yo lo que creo que la caída de Siria rompe todos los equilibrios en el oriente medio primeramente el único aliado que tiene Irán en el mundo árabe es Siria es un aliado mediterráneo segundo toda la cadena digamos de influencia de Irán que va desde Siria Hezbollah y Hamas en la parte palestina todo eso caería no olvidemos que el principal digamos el principal subministro de armas que tiene Hezbollah y Hamas viene vía Irán y vía Siria yo creo que tendría una influencia en toda la región Ricardo recuerde que Hamas ya salió de esa alianza Hamas fue el primero que se retiró de Damasco puso sus oficinas en Qatar se alió con los sunitas y salió de esa de esa de lo que si están haciendo los iraníes muy inteligente es jugándosela con Irak en caso de que Assad caiga que no sabemos ya tienen a Irak bien pero usted acaba de decir algo interesante no sabemos no sabemos nadie está defendiendo a Bashar al-Assad a no ser que uno lea la información que está revelando medios internacionales donde dice que la propia OTAN considera que el 70% de apoyo popular todavía respalda al régimen de Bashar al-Assad es decir es una minoría a la WIT controla un país y sin embargo tiene respaldo al parecer del 70% de la población es decir esto no es Libia esto no es Gadafi desde Benghazi a Trípol esto es un escenario distinto si aquí se llega a dar una intervención militar con tema de zona de exclusión aérea ¿cuál es el panorama que usted ve en Siria? resulta complicado porque indiscutiblemente Irán está dispuesto a jugársela por Siria es forreado ¿no lo va a dejar caer? ¿y Rusia lo deja caer? tampoco ¿y Hezbollah lo deja caer? ¿dónde van a actuar? pero no ven en las últimas semanas que ha habido una evolución yo creo ha quedado fuera la OTAN la Unión Europea ya se empieza a hablar de un consenso entre Estados Unidos y Rusia para digamos desatascar la crisis siria y ir a una conferencia internacional en Ginebra ha quedado fuera ya la Unión Europea la OTAN ni siquiera se mencionan se habla del consenso Estados Unidos-Rusia Estados Unidos yo creo que comprende que sin el apoyo de Rusia no va a desatascar esa crisis y no va a conseguir sacar adelante un proceso de paz y yo creo que vamos camino de un consenso que va por ahí porque ya Rusia betona el Consejo de Seguridad tres veces cualquier posibilidad digamos de rechazo de condena a Siria explíqueme que es un proceso de paz en Siria hoy en día con la virulencia y el salvajismo la búsqueda de un acuerdo entre las dos partes sería una solución a los Yemen más o menos la paz la firmas contra el enemigo el poder eso es una posibilidad pero una Marcos y Bosnia y Bosnia-Herzegovina que estuvieron durante cinco años matándose pero es una intervención de la OTAN clarísima y la impulsión de la paz y comparten un estado las tres partes si vamos a calificar zonas de exclusión aérea ¿se calificaría la zona de exclusión aérea que se hizo en la antigua Yugoslavia como exitosa o fue un fiasco? yo creo que la OTAN fue exitosa en la antigua Yugoslavia en el sentido en Bosnia-Herzegovina consiguió que las tres partes firmaran una corte y todavía existe Bosnia 18 años después todavía existe Bosnia y las tres partes enfrentadas y otra zona de exclusión aérea que fue exitosa la que hubo en un momento sobre Irak vamos por parte porque tengo que concluir Rafat en el panorama en el ajedrez político de lo que está en la región si cae ya vimos que cayeron en Primavera Árabe cayeron Mubarak cayó Gaddafi Ben Ali Salé si lo vemos en perspectiva el único que está faltando de las fuertes revueltas es el señor Bashar al-Assad el padre de Bashar al-Assad el Jafez hizo lo mismo que está haciendo su hijo en la década de los 80 no había internet no había twitter no había lo demás no sabíamos lo que estaba haciendo en las mismas ciudades y usando el mismo procedimiento ¿usted cree que este régimen se cae o se mantiene? pues llevamos dos años y tres meses creería yo que con los últimos acontecimientos que han venido ocurriendo en algunas localidades de Siria donde el ejército sirio ha recuperado esas localidades y en este momento se encuentra en un combate feroz en Alepo y es muy probable que Alepo sea recuperada por el régimen sirio nuevamente la guerra civil que usted nombraba Hassan de 1979 a 1982 en Siria tuvo caracteres muy similares a la guerra civil actual en Siria una guerra que duró tres años en aquel momento este llevaba para los tres años una guerra en la cual hubo una masacre de comunidades enteras de musulmanes en Hama por ejemplo refugiados en este momento más de la mitad de la población siria ha estado refugiada sea interna o externamente pero permíteme Hassan antes de concluir 20 segundos yo quiero volver al punto inicial está Estados Unidos en capacidad de detener un supuesto ataque químico por parte del régimen sirio en territorio sirio la cuestión es que el régimen sirio no ha usado no va a usar con una breve una muy importante excepción cuando se vean las últimas del régimen es cuando lo habría usado pero ni siquiera entonces entonces lo que están diciendo no es cierto demos conclusiones 20 segundos yo creo que Siria demuestra las limitaciones del sistema internacional el conflicto en Siria es tan complejo que sobrepasó la capacidad del sistema internacional de tener una redacción unificada y que la vida de los civiles en Siria no importa más de 93 mil muertos vamos a la pausa porque al regreso hablaremos de las elecciones en Irán elecciones presidenciales ya regresamos regresamos a 360 estamos viendo las imágenes de algunos de los candidatos que votaron el día de hoy en Irán elecciones presidenciales para reemplazar a Mahmoud Ahmadinejad la pregunta Ricardo ¿van a ganar los reformistas o sigue la misma clase política conservadora en Irán? hay una mínima posibilidad no olvidemos que hay cuatro candidatos conservadores y dos reformistas la división de los conservadores puede facilitar que un reformista se cuele en la segunda vuelta creo que no lo vamos a jugar en la segunda vuelta hay dos candidatos reformistas con posibilidades pero yo creo que vamos a ir con un conservador que quizá pueda ser uno de los más populares no sé si el embajador que vivió en Irán es que hoy tenemos el embajador de la Haya y el embajador de Irán también el embajador de la Haya puede colarse y luego con algún reformista lo que sí veo claro es el problema de los límites del sistema es que quien manda en Irán es el guía supremo el guía menei y el congreso de la revolución el presidente de la república no ven con la historia de que no es una democracia eso es una pregunta perdón ¿hay democracia en Irán o no hay democracia? sin supervisión internacional sin observadores sin prensa internacional porque no sabemos que está ocurriendo nunca ha habido un observador internacional ni electoral ni Irán ¿hay democracia en Irán? es una democracia limitada una democracia como la de nosotros en España cuando la dictadura de Franco tenemos una democracia muy subgéneris que llamaba Franco la democracia orgánica es decir la cual solo se votaba por los candidatos que el régimen permitía ocurre una cosa parecida en Irán porque de los 600 candidatos que querían presentarse a las presidenciales al final han llegado 8 600 y pico han sido eliminadas e incluidas todas las mujeres porque el 51% del censo iraní son mujeres y no hay ninguna candidata y el consejo que garantizaba a los candidatos para ir a las elecciones desautorizó a todas las mujeres pero no por una cuestión de género en todo caso yo le voy a hacer una pregunta de manera de comparación ¿la monarquía española o la monarquía británica permitiría un partido republicano en elecciones libres? los hay seguro en la pantalla hay partidos republicanos hay partidos que permitirían la eliminación de la monarquía hay un partido socialista el parlamento tiene la potestad constitucional de eliminar la monarquía tanto en España como en Inglaterra pero bueno no vamos a ir a déjeme decir una cosa es que el tema de Irán no es tan simple como a ese lo ponemos Hassan no es conseguir incluso en la nota de presentación había ciertas cosas que no son verdad Ahmadinejad entonces fue presidente interesante él trató de quitarle poder al líder se enfrentó y pasando a la presidencia que era elegida y en muchas ocasiones con Legule ya las contrarrestó los decretos del líder supremo cuando el líder supremo le vetaba a candidatos para un cargo y los nombraba en otro para que hicieran lo mismo con otro nombre o sea que Irán es un tema complejo lo que hicimos grave ahorita en Irán fue el veto a muchísimos candidatos presidenciales en el 675 dejaron 8 y candidatos importantes como el el fiscal aliado de Ahmadinejad que fue vetado y el Rassanjali fue por un consenso dentro del partido dentro del partido ahora Marcos si ese fuera el caso entonces en Colombia tampoco se habrá abriendo la democracia porque en Colombia hay leyes electorales que obligan a los partidos a la constitución señores recuerden eso vamos por partes vamos por partes usted fue embajador de Colombia en Irán usted estuvo allá yo le pregunto la revolución del 79 todavía está la revolución islámica esa revolución sigue su curso va a haber un cambio en el modelo de esa revolución o esa revolución sigue constante independientemente de quien gane en las elecciones de hoy desde que el poder supremo radique en el líder supremo de la revolución él hará lo que a bien tenga y nadie se le opondrá la constitución señala que el líder tiene la capacidad de destituir y juzgar al presidente de la república pero recordemos las fuerzas armadas y particularmente la guardia de la revolución no juran fidelidad ni a Irán ni al presidente de la república ni a la bandera iraní sino al líder suprano son dos cosas distintas si uno compara la democracia iraní que lo es con sus debilidades sus fallos sus liberaciones si uno la compara con la democracia liberal occidental por supuesto que no es lo mismo no tenemos por qué tomar como punto de comparación o punto de partida el sistema político iraní con el sistema o la democracia liberal norteamericana no tendría ningún sentido hay otros tipos de democracia en el mundo existen más democracias distintas a la liberal que está a la cabeza de Estados Unidos así que comencemos por los derechos humanos bueno el mundo mahometano más esta ni reconoce los derechos humanos de la nación de los derechos humanos sí sí pero recordemos las elecciones del 2009 que fueron un gigantesco fraude y si no fue fraude lo que pasó con la oposición que terminaron o muertos en la cárcel Musawi está todavía en prisión domiciliaria o sea donde está la democracia en un país donde el candidato opositor termina en la cárcel por sus posiciones por lo tanto sí lo que mientras pero mire usted el juego mire usted el juego democrático me correspondió estar durante cinco años y medio con el presidente Jatami el presidente Jatami aperturista hablaba del diálogo de civilizaciones mientras el poder judicial cerraba 28 medios de comunicación y enviaba a sus directores a la prisión la única prisión del área que tiene matadero propio en donde en un día han llegado a matar 29 personas una cosa es el tema interno hablemos de la política exterior rápidamente porque el tema de lo que juega Irán en la región es muy importante el tema del problema nuclear el tema de su disputa ideológica hegemónica con Arabia Saudita su frontera con Irak la influencia con Siria lo que puede significar para Hezbollah en Líbano todos esos factores siguen iguales no importa quién gana esas elecciones o cambian el problema son los límites del sistema es decir en los últimos 34 años lo que hemos visto es que los clérigos el poder religioso el líder supremo tienen un poder tan ilimitado que el margen que tienen digamos los líderes políticos aunque saliera elegido un reformista el margen que tiene el nivel de competencias es tan mínimo que no creo que va a haber descanso no, no, el sistema político iraní funciona completamente en 34 años no hubo ningún cambio en su política exterior la política iraní se transa los viernes en las mezquitas la política exterior en 34 años no cambió absolutamente nada anti-israelí es cierto que la última palabra la tiene el Consejo Supremo Revolucionario o sea el Ayatola eso es cierto eso es el punto más fundamental del sistema político iraní de hecho usted se estaría contradiciendo si asumiríamos que cuando Ahmadinejad y otros negacionistas hablan de destruir Israel por ejemplo no ocurriría porque él no tiene ninguna potestad para hacerlo Ali Hamenei entre otros líderes bueno antes que él Joveini siempre han dicho que esa no es la postura fundamental de Irán de hecho entre Irán e Israel ha habido una especie de coexistencia aunque de mala gana usted lo ve como las amenazas como retórica pero no que se lleven a cabo de presidente ¿Marcos? ¿Cómo lo ve? estamos hablando de Irán y insisto yo creo que Mohammed Hatami fue presidente que fue el más moderado de todos y tuvo muchísimas limitaciones en lo que él quiso hacer él quiso mejorar con Estados Unidos siempre lo vetaron siempre se le pusieron en el camino quiso mejorar y no pudo lo que dice Ricardo los límites del sistema son que el líder supremo es el que manda en Irán es el que veta es el que veta candidatos es el que veta políticos el que veta decretos y el que veta y el que maneja la política exterior aquí podríamos quedarnos hablando mucho tiempo nos queda un minuto un minuto muy poquito yo tengo la última pregunta Ramiro ¿usted cree que estos comicios que se acaban de efectuar son comicios limpios o vamos a ver lo mismo que pasó en el 2009 con el señor Musabi que se cantó fraude y reprimieron a la oposición ¿son limpios los comicios o no? es factible que se causen circunstancias como las de 2009 en razón a que tanto Hatami como Rafa Yaní están apoyando a un candidato pidieron que otro candidato del mismo sector declinase sus aspiraciones con el propósito de reabustecer y es la última oportunidad que tendrán por mucho tiempo el 70% de la juventud iraní que va a las embajadas siempre a buscar una visa para huir a la libertad en 5 años y medio fui testigo todos los días de lo que ocurrió ayer 15 segundos los aspectos formales son los de una democracia o sea la gente vota como en la España de Franco en Corea del Norte o en la Unión Soviética en Cuba en Cuba también votan pero votan por los candidatos que el régimen les deja ¿usted cree que se puede manipular o no? 15 segundos yo no creo que se vayan a manipular porque los candidatos ya los eligieron los candidatos digamos se ciñen a lo que el sistema quería y a lo que quería el Illa Menei si el sistema fue bastante sanitario sanitizado o limpiado por el líder supremo para asegurarse que los candidatos están dentro de su equidad si hay uno más moderado como Rouhani pero pienso que ya está suficiente tiempo limpio no va a necesitar 10 segundos las cosas no son tan simples en las actuales elecciones mi apuesta es a que no va a ocurrir lo de 2009 porque en efecto todos los candidatos están imbuidos de la misma ideología el nacionalismo islamista Rafael Godme Marcos Pequel Ramiro Sombrano y Ricardo Angoso un verdadero placer gracias por estar la invitación y a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos de nuevo el lunes para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo hasta una próxima oportunidad ¡Gracias por ver!